¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! Si ahorita agárrole y volvemos a acamparlo Es que aquella vez lo va a chocar en un huevo nada más Ahora le va a chocar en otro huevo ¡Agárralo! ¡Vale músico! ¡Eso! ¡Esso! ¡Eso! ¡Láplayando a él! ¡Láplayando a él! ¡Láplayando a él! ¡Algo, caballero! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, caballero! ¡Algo, caballero! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, caballero! ¡Algo, caballero! ¡Algo, caballero!